Me encanta, es un orgullo. Secretaria de Estado de Energía, doña Ana Agesen, Presidenta del Grupo Eneo, don Fernando de Yerza, Presidenta de la Información, Marisa Navas, y Director, Fernando Pastor, amigas y amigos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, agradecer al Grupo Eneo y a la información, la concesión de este premio al liderazgo, que recojo muy feliz y emocionada. En nombre de todas y cada una de las personas que conforman el Grupo FCC, porque ellos son los que lo han hecho posible. Sin ellos, FCC sería tan solo una quimera y no uno de los grandes referentes del sector, tras más de 120 años de actividad en más de 25 países. Cuando en 2013 asumí la presidencia del Grupo, me propuse seguir el rumbo iniciado por quien es mi principal inspiración y referente, mi madre, a quien quisiera dedicar, muy especialmente, este premio. Mujer en un mundo de hombres ha tenido que hacer frente a importantes retos y tomar decisiones de hondo calado. De ella he aprendido que la bondad, la generosidad, la valentía y la capacidad para recuperarse, que ahora llamamos resiliencia, son valores que van intrínsecamente unidos al liderazgo moderno de las empresas. De igual modo, me ha enseñado que un buen líder no solo debe rodearse de los mejores, sino que ha de tener también la templanza suficiente para facilitarles una plena libertad de acción. A lo largo de esta década, como presidenta del Grupo FCC, he podido constatar algo realmente único, la persistencia nuestra gente de un espíritu, el de FCC, que nos lleva a impregnarlo todo de pasión por las cosas bien hechas y atención y cuidado de las personas que integran los diferentes negocios. Hemos hecho frente a crisis económicas, pandemias, catástrofes naturales y hemos conseguido mantenernos unidos en el rumbo trazado. Y lo hemos hecho con la resiliencia necesaria y nuestra ya contrastada capacidad para adaptarnos a los cambios sobrevenidos en un mundo cada vez más cambiante, en el que hemos visto caer muchos viejos paradigmas y asistir al nacimiento de otros nuevos. Quisiera terminar destacando que lo que siempre sostendrá a las empresas serán aquellos líderes que tengan la capacidad de traducir una visión en una realidad y sepan, sobre todo, infundir esperanza en momentos de crisis. Muchas gracias y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.